Bueno, por acá hacemos la entrega de las cosas a las tres hermanitas. Tenemos dos cartones de huevos, traemos dos pastas de dientes, por acá está, miren, una, ahí está la otra. Dos pollos, traemos de todo un poco, la verdad, traemos leche, traemos la caja de sopas, una caja de sucos, traemos café, cinco botellas de aceite, un paquetón de papel higiénico, ahí está, pan, de todo. Miren, ahí pueden ustedes observar todo lo que les traemos a las abuelitas, miren, ahí están los pollos, papas, pepinos, cebollas, plátanos, chiles, zanahorias, ajo, tomate, de todo. Miren, arroz, espaguetis, azúcar, papel, arroz, por ahí hay unas sardinas, aceites, y por acá también café, chaumín, de todo un poco. Bueno, acá en la mesa no nos cupo todo, así es de que por acá, pues en las sillas pusimos lo de limpieza, por acá, miren, traemos una bolsota de rinzo gigante, también le traemos dos bolsas de lejía, por acá está, y por acá están las pastas colgate, y por ahí también hay jabón, jabón para trastes, para ropa, miren, también unos mascones, por ahí traemos, ahí están, ¿verdad? Así es de que todo esto es de gran bendición, y le vamos a dar las gracias a la señora de buen corazón, que este día, pues, nos ayudó, créanme que nosotros, pues, estamos sumamente agradecidos, ya que sinceramente no teníamos ayuda para las abuelitas, pero, pues, uno se admira que siempre hay bendición, de repente, pues, llega una persona que quiere ayudar, y esas personas son ángeles que Dios envía, que Dios usa para que lleguen las ayudas para esas personas, de no ser, pues, por ustedes, nosotros no estaríamos acá, porque todos somos un conjunto, sin ustedes yo no podría estar acá, igual, pues, sin mí el caso no, ustedes no se darían cuenta, así es de que todos, pues, formamos un equipo, y le damos las gracias a la señora bendición de Dios, vamos a ir donde las abuelitas, a ver qué nos dicen, hoy, lamentablemente, pues, las hemos encontrado un poquito enfermitas, vamos a acercarnos a ella, y después vamos a mostrar las facturas. Bendice la señora, que se llama bendición de Dios, Dios que la cuide, Dios que la bendiga, grande y poderosamente, Dios la va a bendecir de una manera especial, que Dios reciba bendiciones del cielo. Primeramente Dios, así sea, abuela Ofelia. Primero Dios, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a bendecir, grande y poderosamente. ¿Usted qué me dice, abuela Francisca? Le puedo dar las gracias a la señora, porque nos manda las bendiciones. Bueno, vamos a ir donde la abuelita salvadora, que tiene sus pies bien hinchados. Gracias a Dios, qué bendición de Dios. Gracias le doy al Señor, que Dios le va a ayudar por todo lo que nos han traído. Gracias a Dios. Dios nos ayuda. Dios nos ha ayudado. Por la gracia de Dios, que Dios nos desampara. Siempre está acá con ustedes, miren. Dios nos desampara. El Señor está con nosotros. Así es, también. Y que Dios le ayude a la señora que nos manda. Primeramente Dios. Que nos manda. Gracias le doy a mi Padre, Señor. Que Dios nos ha mandado todo lo que ha mandado la señora. Bendito sea Dios. Bueno, y nosotros igual, pues, por nuestra parte, estamos muy agradecidos con la señora bendición de Dios. Que Dios me la bendiga. Y por favor, pues, que nos sigan apoyando con este caso de las tres abuelitas. Son tres hermanitas que viven por acá en una finca. Ellas viven de Posada. No es de ellos acá, pero gracias a Dios tampoco, pues, los están corriendo. Así es de que muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando. Por favor, siempre vean los videos. Con eso es un gran apoyo para nosotros. Y nosotros, pues, con todo gusto traemos las ayudas que ustedes envían. Vamos a mostrar la factura por acá. Por acá, si querés. Doscientos uno con cincuenta y dos centavos. Ahí está la facturita. Sí, y ahí está, miren, toda la despensa que compramos. Viene de todo un poco, plátanos, de todo. La mesa de ellos es bastante grande. Como les dije, pues, allá pusimos, miren, en las sillas, las cosas de limpieza. Por allá están. Así es de que creo que con estas imágenes, pues, nos vamos a despedir. Y nos vamos a despedir de las abuelitas también con un abrazo. ¿Ya nos vamos, abuelita Francisca? Ya nos vamos. Mucho gusto. Cuídense. Dios la va a bendecir. Bueno, abuelita. Grande y poderosamente. Ay, está flaquita, abuelita. Sí. Está flaquita, sí. Oye, está bien, flaquita. Tiene que comer, oiga. Ah, sí. Mire, ahí hay maicenas que me liagan con lechita. Y viene uno. Dios se lo pague. También viene avena de fresa. Se la voy a mostrar. Miren, esta es avena de fresa con leche. Se la pueden hacer. Y acá están todas las cajitas. Se la hacen porque pobrecita ya necesita alimentarse, sí. La cajita ya me la enseñé yo también. Son maicenas. Y esto es tamarindo para que hagan fresco. Mire, abuelita. Ay, sí. Es tamarindo para que hagan fresco a la hora de almuerzo. Sí. Y mire, a saber si, a saber si enfermita le va a dar ganas de esto. Ah, pues sí. Eso sí. ¿De eso le dan ganas? Sí. Ay, que si no solo se come. Yo triste, dije, ¿qué me la voy a llevar de regreso? Eso no. Que solo lo come. Eso sí, dice, aquí lo voy a poner, mire. Ay, Dios le va a pagar. Dios le va a bendecir. Y el pancito con cafecito. Sí, tomatotes grandes. Sí, y rojitos. Sí, y huevo. Coman asaditos con un chile y un pedazo de pollo. Los platanos son bien ricos cuando tiran asados, así. Con todo y cálculo. Ahí están los platanotes, mire qué grandes. Es una bendición para que hagan espagueti, arroz. Agoyas, pepinos, zanahorias. Y aceite también. Papas ricas. Ay, Dios. ¿No se vayan a pelear? No. Ella no puede pelear porque se me ve. Está acabando. Me le dan comidita a ella porque está bien, flaquita la abuela. Quiero encontrarla recuperada cuando vuelva a venir. Ah, primero Dios. Primero Dios que sí. Y le vamos a traer en Shur, ¿verdad? Sí. Personas de buen corazón, yo sé que se los van a unir con ustedes y los van a ayudar. Y a lo mal que hay personas que lo digan, yo les quiero ayudar a ella o mandarle para su medicina o la vitamina. Rápido vamos a venir para que ella se recupere. Sí. Y así ustedes también. Y así ustedes también. Sí. Gracias.